Nosotros lo que vemos aquí es la profundización de la criminalización de lo que se considera la disidencia o quienes no cumplen con las normas que el llamado gobierno de facto, gobierno que controla las fuerzas del Estado, establece. Decimos entonces por disidencia un concepto muy amplio que no solo es el político opositor de un partido contrario al del gobierno de facto, sino incluso aquel que ose, digo, osar en los términos de lo que, como ellos lo ven, pues protestar, manifestar pacíficamente, ejercer sus derechos. Eso pues lo vemos en el caso de los pensionados y jubilados y lo vemos igualmente en el caso del cumplimiento o no de las medidas sanitarias e incluso medidas que se hayan autoimpuesto en determinados lugares, porque el problema con la declaración o el decreto de estado de alarma es que el decreto establece algunas medidas, pero hay otras que han quedado como a libre voluntad de algunas autoridades y aparentemente también de algunos cuerpos que no son propios del Estado, pero que ya hoy se entienden como parte del Estado venezolano, como es el caso de los colectivos. Este reconocimiento que nosotros consideramos es claro, pues también lo han hecho organizaciones como la Oficina de la Alta Comisionada, que se refiere a ellos en términos que deben ser analizados desde la perspectiva del Estado. Y bueno, eso deviene de la obligación estatal de hacer frente a ellos o incluso del reconocimiento expreso que han hecho miembros de ese gobierno, como Nicolás Maduro, que ha señalado que estos son parte del cuerpo gubernamental. En consecuencia, lo que vemos aquí es un aumento de la criminalización que es muy grave porque implica la persecución y la detención arbitraria en general, la violación grave de derechos humanos de personas en el país. En este caso del video del VARTE, que se lo turnan, son estos colectivos que, como dices, ya han formado parte, incluso de estos cuerpos, porque los vemos actuando junto con efectivos de la Guardia Nacional con Policía Nacional Bolivariana. Ayer, periodistas que estaban ahí en la protesta del Seguro Social señalan que estaban precisamente colectivos actuando junto con estos cuerpos de seguridad. Entonces, ¿cómo quedan, por ejemplo, las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, frente a esto, esta actuación impune de estos colectivos, de estos ciudadanos que no pertenecen formalmente a estos cuerpos, pero que actúan, digamos, bajo el ala de ellos? Sí, efectivamente. De hecho, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en su informe del 2 de julio, ella señalaba allí que había una anuencia de parte de los funcionarios estatales, en el caso de las manifestaciones, ellos habían visto como una especie de cambio de patrón, en el que los funcionarios policiales no eran los que ejercían la represión, sino que permitían, se abrían espacio para que la represión la ejercieran los grupos colectivos. En esta oportunidad, pues, no se ve solo eso, sino se ve como la participación conjunta de ambos grupos. Esto lo que demuestra es que trabajan en conjunto y por la información que se tiene de organizaciones internacionales y organizaciones nacionales, no es nuevo. Esto había ocurrido incluso en la represión 2014, 2017, 2019. Entonces, esas recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada, que aparecen en el informe del 4 de julio del año 2019, en esa oportunidad, pues, ella ya hace un grupo de recomendaciones que se amplían en las recomendaciones del 2 de julio y del 15 de julio, que demuestran que en Venezuela, en nuestra opinión, no hay una voluntad clara de establecer mejoras de las condiciones de derechos humanos, sino, por el contrario, continuar violando derechos humanos. Eso hace que la Oficina de la Alta Comisionada tenga que expresarse de forma clara y contundente ante el Consejo de Derechos Humanos, e igual el resto de los mecanismos que existen activos para la situación de Venezuela deban hacerlo para que la comunidad internacional entienda que en el país la situación no ha mejorado, por el contrario, ha empeorado y puede seguir en peor condición. Esto de los colectivos con los bates, este video que de verdad impactó, conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, porque hubo bastantes condenas al video, hizo que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, condenara el hecho y abriera una investigación. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, Andrea? Bueno, creemos que es correcto el iniciar una investigación y que además se inicie desde la Dirección de Derechos Humanos. Esto es muy importante destacarlo, porque al iniciarse desde la Dirección de Derechos Humanos significa que quien ejerce hoy el cargo de fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha considerado que está presente violaciones de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos devienen del Estado. Entonces, él está reconociendo el origen estatal de esa situación y eso es importante destacarlo. Y lo segundo que es importante destacar es que la presión, la denuncia, la difusión que hacemos desde las organizaciones de derechos humanos y que puede hacer cualquier ciudadano para ejercer y para exigir sus derechos humanos en oportunidades tiene efectos. Nosotros creemos que en buena medida el tema de la fiscalía es un avance, pero no deben cesar las exigencias hacia el Ministerio Público, porque el Ministerio Público ha servido como un ente más del sistema de justicia para la persecución y ha sido utilizado como una herramienta de persecución política y ha servido para la impunidad, la impunidad que hoy viven las familias de las más de 100 personas asesinadas en el año 2017. Entonces, no basta solo con este inicio de investigación, que es necesario, sino que tiene que avanzar en las investigaciones, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Pernalete, y determinar los responsables, no solo los responsables materiales, sino también los responsables intelectuales, o sea, los autores en ambos términos. Y en ese sentido, entonces, podremos pensar que ha iniciado un cambio hacia la búsqueda de unas mejoras en la situación de derechos humanos. Por el contrario, solo consideramos que en este momento hay una situación que permite señalar que se está actuando conforme al deber ser, pero esperamos que continúen haciéndolo y que lo hagan realmente y cese la política de persecución y la política de ataque en contra de la población civil disidente. Y en el caso de esta protesta de los pensionados y jubilados ante el Seguro Social, Andrea, porque fueron detenidos un dirigente vecinal y un presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, luego los liberaron en la noche. Pero, a ver, hubo una agresión contra personas de la tercera edad. ¿Qué debería ocurrir aquí? Bueno, efectivamente, aquí tiene que iniciarse una investigación igualmente para los cuerpos de seguridad del Estado y para los colectivos si efectivamente participaron en esta actividad, en el entendido de que toda persona tiene derecho a manifestar pacíficamente. El bloqueo de una vía no implica que la manifestación sea considerada violenta. La forma de reprimir de parte de los funcionarios estatales tiene que ser proporcional. Toda vez que haya un uso no diferenciado de la fuerza, sino, por el contrario, excesivo de la fuerza, que implique detenciones arbitrarias, porque es la detención de una persona por el ejercicio de sus derechos, allí hay una violación de derechos humanos que debe ser, evidentemente, procesada, debe ser juzgada, condenada y reparada la víctima frente a esas circunstancias. Eso es lo que debe venir, al contrario del video de los colectivos, no hemos visto lo mismo en este caso. Y allí es importante destacar que la detención se considera igualmente, que ha ocurrido arbitrariamente, aun cuando la persona no sea presentada ante los tribunales de la República. Ya la privación de libertad ocurrió, en consecuencia, el hecho está consumado. Entiendo. Ahora, Andrea, otro punto importante, y ha recibido la condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido lo que ellos consideran, incluso la estigmatización de los retornados a Venezuela, llamados armas biológicas, y han sido acusados de haber traído la enfermedad a Venezuela, desde Colombia, etcétera. La apreciación del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED. Bueno, en los términos que hemos escuchado de armas bioterroristas, bioterrorismo, que en definitiva lo que significan es que están criminalizando a el grupo de personas que están retornando al país, que son nacionales, que tienen derecho a estar en su país, y que tienen derecho a entrar al país. Obviamente hay una cantidad de medidas sanitarias que se tienen que tomar en el marco de la emergencia humanitaria, pero esas medidas sanitarias, cuando son incumplidas, pues tendrán unas consecuencias principalmente de carácter...